¿Qué es lo que hay que conocer en materia de deportes para esta semana? Empezamos a repasar lo que hay que conocer en materia de deportes para esta semana. Salta Básquet jugará dos partidos por el TNA, los primeros dos compromisos jugando como visitante. Miércoles en Roque San Peña frente a Uncaus, de Chaco, el primero de los partidos. Y el viernes frente a Villa Ángela, serán los dos partidos que tendrá el equipo de Ricardo de Checo en su primera incursión saliendo de nuestra provincia para los duros compromisos que va a tener el TNA después de su auspicioso debut en esta competencia. Hablamos ahora del fútbol. No va a haber actividad el domingo en virtud de las elecciones. La fecha del torneo federal A y B se va a pasar para el próximo martes. Central, Mitre y Deportivo Tabacal ya conocen cómo va a continuar su derrotero en el torneo heptagonal para clasificar a los play-offs que van a determinar los ascensos del argentino B. Por su parte, Juventud y Gimnasia jugarán las últimas fechas del tetradecagonal del torneo federal A. Con el detalle que Juventud tiene chances de quedar dentro del grupo de privilegio, para eso deberá ganar el próximo martes en Río Negro a Chipolete y esperar algunos resultados. Gimnasia va con equipo alternativo para ese compromiso. Pero indudablemente lo que se va a robar la atención del fin de semana es la semifinal de los Pumas en la Copa del Mundo de Rugby que se está disputando en Inglaterra. Con el salteño Juan Figalo dentro del plantel y tal vez ya con algunos días de entrenamiento empezando a conocer los códigos en el Scrawn, en el Line, ya tenga la posibilidad de estar dentro de los convocados para el tremendo partido que se presenta en la previa frente a Australia. Además, en Salta va a haber actividad con respecto al torneo sub-19 y sub-17 de fútbol, el torneo regional, con la disputa de la tercera fecha para los tres elencos que compiten justamente ahí. Se trata de Juventud, Gimnasia y Central. Estas son las cuestiones que hay que empezar a analizar de lo que se viene en materia de deportes en la semana, esperando obviamente a Juan Figalo y su participación en los Pumas en la Copa del Mundo.